¡Suscríbete al canal! Como llamo yo, ya siempre, ya se va a llamar siempre así en este canal. Romeo y Julieta. En fin. En el último capítulo sucedieron muchas cosas, la verdad. Muchas cosas, como que Iska y Miscaichos murieron, pero en verdad no murieron porque les salvó la vida. Alice con un cristal de hielo de sus poderes. Cosas magistrales, la verdad. Bueno, también tuvieron el combate nuestra querida Alice contra el ángel, discípulo, santo discípulo. Siempre se ponía como se llama, la verdad. Contra el santo. Luego vimos un recital de Iska peleando, reventando a todos ahí, valiéndoles un verbo totalmente. Que está roto, pero rotísimo nuestro querido Iska, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Y hubo un momento romántico entre Iska y Alice ahí en el vórtice ahí. Cuando yo a morirse, se agarra, no se agarra, se muere. Una cosa brutalísima, pero bueno, en fin. No tuvo de más el capítulo. Fueron combates interesantes, la verdad. Buenos combates, la verdad. Buenos combates hubo. El de Iska no, el de Iska no, porque Iska está rotísimo. Como no sea con Alice o con un discípulo que se enfrente, lo tengo claro. De que es imposible que pierda el combate de Iska, la verdad. Lo veo muy difícil, pero bueno. En fin. Pues nada, fue este el capítulo, ya está. No tuvo más misterio. Al final sobrevivió, por cierto, Iska y Miss Me. Iska estaba consciente, Miss Me estaba dormida. Se encuentra con Nene y con... ¿Cómo se llama el hermano? Jean, ¿no? Jean, vale. Con Jean. Y ya está. Así acabó el capítulo. Luego en la otra banda estaba Rin recogiendo a Alice y ya está. En fin, episodio número 6. El gran error de cálculo de Paradise Rin. Rin recomienda a Alice que no pueda deshacerse de Iska, que se reúna y se establezca con él en una ciudad neutral. Pero detrás de todo de eso estaba el plan de Rin, para romper la relación entre los dos. Uff. Por otro lado, a Iska se le ordenó realizar tareas difíciles sin precedentes, como invadir la oficina imperial y capturar a la reina actual. Al mismo tiempo, algo sucedió al cuerpo de Miss Miss Caicho. Se muere. Miss Miss Caicho se muere. No, mentira. O si, quién sabe. Se queda sin piernas como Oliver. Ah, Dios, perdón. En fin. Vamos a Rin sonriando. O sea, que esta cabrera quiere quedarse con Alice. Está claro que hace tijeras, pero Iska ya la enamoró visualmente y sentimentalmente. Así que lo tienes muy difícil, Rin. Eh, Iska está viendo a Miss Miss Caicho. Es que ya la llamo así. Como que está mirando sería algo de haber pasado. Está casi sin piernas. Bueno, el Jin ahí, pues Jin no expresa nada. Es como Rina en Love Life. No expresa nada, ¿vale? Es igual. Miss Miss está llorando. Uh, uh. ¿Y tiene algo marcado? Bueno, no, no. Este es su símbolo. No, no, no. O sí. Espera, recordemos. La amiga de Miss Miss tenía una marca de bruja. No me dejes que se ha vuelto una bruja, Miss Miss. Oh, o sea. Está llorando por él. Puede ser, porque estoy viendo esto. Yo no recuerdo que tenía eso. Yo no lo recuerdo. No me dejes que se ha vuelto bruja, Miss Miss. Yo recuerdo que no tenía nada en el brazo. Puede ser, aunque lo haya oculto, pero... Uh, bueno. Alice y Iska. ¡Iros a la cama! ¡Iros al hotel ya! ¡Ah, mírala! ¡Sora mamilla, por favor! Espero que seas así en la vida real conmigo. No, pues... No, 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 no. Es coño. Yo la cuidaría mucho. Eh... Iska, dale un morreo. Y aparece Rin. ¡Hala! Normal. Pues normal. Que la Rin quiera separar. ¡Mírala! 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 ¡Mírala su cara! ¡Mírala lo que está pensando! ¡Que te quiere matar ahora mismo! ¡La has engañado! ¡La has engañado a pobre! ¡Mírala lo que está pasando! Se muere Iska. Se muere Iska, ya está, punto y pelota, no hay más, fin, nada, adiós. No mentira. Veamos de nuevo. Vale, está claro con lo que hablan Iska, Nene, Mishmish y creo que ya. ¡Empiecemos! Vale, vemos que se está tocando el hombro, ¿veis lo que he dicho? Entonces no es lo malo que tenía ahí. Algo extraño, entonces los tres se sorprenden, Jin, Iska y Nene se sorprenden. Ah, vale, ya está diciendo en serio a Iska, a Mishmish, yo creo que sí, se ha vuelto una bruja, por el símbolo y todo lo habéis visto, es que lo estoy diciendo, creo que se ha vuelto bruja. Estarás bien, Taito. Está llorando, Mishmish, entendible. Y Iska y... Bueno, ahí también habla Rin, vale, me he olvidado. ¡Ey! ¡Se encuentran! ¡Vaya qué casualidad que se encuentren estos dos! Es que ya no me sorprenden, coño, es que parece que se están... Se leen telepáticamente. Nada. Nada, eh. Nada. En fin. Alice y Iska, si son rojas, se miran y se van a hacer delicioso. Espero que sí, la verdad, ya estoy cansado de estos dos. Vale, ahora te los creo que he hecho Rin, un momento. Que no lo he entendido. Como que... creo que me he entendido, como que... Vosotros os juntáis mucho, o sea, es demasiada casualidad que os juntáis demasiado... Es algo raro, algo así, algo así lo he entendido, algo así lo he entendido, pero bueno, madre mía esa miradita a Alice, al pobre Iska, ya le quieres llevar a ser delicioso, ya quieres tener tu descendencia. Mira, Iska, Iska está aguantando firme, en plan de... Yo puedo, yo puedo. Vale, aquí viene la otra, la otra santa, hablando con el superior. Tiene una herida a Mismis, algo así, algo le ha pasado a Mismis. Iska queda inconsciente, Rin se lo lleva, Alice se queda en plan de... Pero yo quería... Y hay alguien detrás que no sabemos quién es. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, lo último lo he entendido de Iska, lo de Iska sí lo he entendido. Todo por esta guerra, o sea, sí, todo por esta guerra. Todo por esta maldita guerra. Lo que siempre dice Iska, ¿no? En plan de joder, que se tenga ya la puta guerra. Pero veremos qué va a pasar, veremos qué pasará, en fin. Iska va a ser secursado por las brujas, veremos qué va a pasar. Y la pobre... Alice no tiene ni puta idea de qué está pasando. En plan de joder, y mi cita, pero... ¡Eh, eh, 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 mi cita! Vaya, en fin, veremos qué pasará. Así que nada más, yo aquí lo dejo, así que... Vale, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.